Puedo comentar que nosotros traemos un trabajo de muchos años, traemos un trabajo indiscutible en el cual no solo hemos trabajado dentro del distrito, sino pidiendo el apoyo de los sectores. Yo solo les puedo comentar que mi aspiración es legítima y que he cumplido cada uno de los aspectos que el partido ha solicitado para poder estar registrándome en este momento. Realmente esto se debe a un trabajo de equipo, a un trabajo de líderes. Ustedes ya no pudieron ver... Nosotros nos reunimos el día de ayer con el señor gobernador, estuvimos en el hotel, cuando ustedes nos vieron, en el hotel Express, entregando y pidiendo ya los papeles y la información para los requisitos que teníamos que estar entregando el día de hoy y estar revisando documentos para algunas otras cosas.